En el Centro de Arte 2 de Mayo, una de las niñas de trabajo habitual desde hace 12 años es el arte latinoamericano. En este caso, Cecilia Vicuña es un artista fundamental, un artista enorme porque nos permite descomponer una serie de patrones conceptuales de lo que es una definición más colonial del arte conceptual, una definición más cerrada a los patrones que hemos manejado en Europa y sobre todo en los países anglosajones y descentrarlos precisamente a unas estéticas más precarias, a unas políticas paradójicamente más poéticas y hacia otros elementos, otras actitudes como son por ejemplo las cosmonías indígenas. Lo más fascinante en el trabajo de Cecilia es precisamente como ella es capaz de acumular en cada una de las obras que presenta el poder tanto de la palabra como de la visualidad. El poder de los objetos y las formas y el poder del verbo, en este caso, de la palabra escrita o la dicción oral se convierten en una sola cosa. Digamos que en cierto modo hay una espiral que acaba moviendo para ella todas las cosas que ocurren. Esto tiene que ver con las cosmonías indígenas y digamos que en ese sentido tanto el quipu como los precarios o pueblo de altares estas dos grandes instalaciones unen, en cierto modo anudan toda esta cosa que va entre la palabra y los demás y precisamente hablo de anudar porque el hilo como lenguaje, esa palabra que significa lo mismo en quechua para lenguaje que para hilo es lo que es fundamental, entender todas esas ligaciones que nos unen como una pauta relacional entre nosotros, nuestras aguas y las cosas y las aguas del mundo. Ver oír el fracaso iluminado nos habla precisamente de unas dimensiones de los sentidos totalmente desconocidas donde la sinestesia del mundo somos capaces de captarla porque nuestro cuerpo está en todo y luego por otra parte ese tema del fracaso iluminado. El trabajo de Cecilia desde los años 60 hasta la actualidad ha sido un trabajo ninguneado, depauperado por una serie de fuerzas de poder que nunca han estado de acuerdo con lo que ella hacía. No solo se trata de iluminar ese fracaso y llevarlo a otro lugar y darle todo el poder que ha tenido desde el principio, sino de lo que se trata es de incorporarla a esa tradición nueva, a esa historia del arte mucho más abierta, mucho más inclusiva. Cecilia nos diría que es una historia del arte en la que no nos interesa estar, que ella prefiere estar fuera de la historia, pero es verdad que lo que nos interesa es el trabajo en común en el que esa historia nueva puede ser construida. Comunidad de Madrid